¿Qué ha tenido la capacidad de diseñar un modelo urbanístico que promueva a los hoteles de mayor categoría, de mayor impacto económico, pero también acompañado con grandes ofertas de ocio, de parques acuáticos, como en Sian Park es el número uno en TripAdvisor, como uno de los grandes atractivos del municipio, pero también otros acompañando a esta gran oferta lúdica. Tiene una excelente conectividad aérea al lado del aeropuerto de Tenerife Sur. Es el que tiene más plazas de cinco estrellas. El 80% de la oferta ya deja esa oferta reglada, alojativa absolutamente de oferta residencial. Y, además, tiene un municipio que lleva con un alcalde trabajando desde hace 34 años, que le ha permitido hacer todo esto. No hay que tener la visión de hacerlo y, con muchas de las personas que estamos aquí, también tener la capacidad de llevarlo a término. Y eso, al final, hace que sus resultados sean los mejores. Resultados en términos… Es verdad que le ayuda la nula estacionalidad en Canarias, pero es verdad que es el que tiene ingresos mayores, el que tiene mayor empleo generado y, en definitiva, es lo que hace que lidere de manera relevante. De lo que me siento más orgulloso, pues yo me siento más orgulloso de haber logrado, digamos, un destino con muchas sinergias, donde ha habido empresarios muy comprometidos que han arriesgado, que han apostado por este destino y que lo han sacado adelante. Donde ha habido también un sector, que es el sector trabajador, el sector de servicios, que se ha adaptado magníficamente y que hemos podido, digamos, emitir un mensaje al mundo precisamente en los inicios de la pandemia, cuando tuvimos que cerrar un hotel y pudimos demostrar que nuestra gente estaba cualificada, preparada, tenía la calidad humana y la calidad profesional para afrontar una situación inesperada, inédita, sin ningún tipo de experiencia y que resolvimos, se resolvió, creo, entre todos de manera brillante. Por lo tanto, el tema de la financiación estructural, pues no olvidemos que estos fondos son coyunturales. Muy bienvenido sean, estupendo, pero necesitamos fondos estructurales. Y lo enlazo con la pregunta que viene ahora, ¿no? Estos fondos. Estos fondos tienen algunos inconvenientes, algunos problemas. Los primeros son los problemas de gestión. El sistema nuestro burocrático es tan complejo que yo no sé al final los plazos y todo esto cómo lo vamos a cumplir. De hecho, digamos que ya tenemos la expectativa, pero la realidad todavía no sabemos muy bien en el tiempo cómo se va a desarrollar. Ese es un gran problema. Luego hay una reflexión también que tenemos que hacer, que es importante, creo yo. Es una posición mía personal y una cruzada personal, ¿no? Y es que corremos el riesgo de divinizar las nuevas, digamos, las nuevas líneas estratégicas que indiscutiblemente son las que son y hay que ir por ese camino. Eso es indiscutible. Todo el tema de la transición digital, todo el tema de la transición ecológica, me parece que es fundamental, pero que eso no nos haga olvidar lo más importante, que es las infraestructuras turísticas, el espacio turístico y los servicios turísticos, que son más estructurales y que vamos a tener que mantenerlos. Abrir líneas para la mejora de ese espacio turístico público, incentivos para la mejora del espacio turístico privado, digamos, alojativos, servicios, etc. Creo que no debemos perderlo de vista.